El latido ya murió Mas el llanto rompe hoy en duelo Soy sincero, no, hay manera de olvidar Si has dejado herida y se estremece el mundo entero Entre lágrimas Sigo con miedo y tu recuerdo no hace más que tortura Vente, ¿dónde estás? Sigue el camino, no hay desfío, no volveré a ese lugar Flores bajo el agua, sin aliento, nada calma este dolor Bella ilusión, tal vez sea mi error por ti Dar toda mi alma, te lo pido, solo hazme un favor Admite, nunca tuve tu amor No hay olvido sin perdón Mas lo veo distante, se lo lleva la marea Y con cada paso que yo doy Siento que tropiezo y me pierdo entre la arena Entre lágrimas, sin mirar atrás Vente, ¿dónde estás? Sigue el camino, no hay desfío, no volveré a ese lugar Flores bajo el agua, sin aliento, nada calma este dolor Bella ilusión, tal vez sea mi error por ti Dar toda mi alma, te lo pido, solo hazme un favor No hay desfío, no volveré a ese lugar Cielo, tierra, un momento, mientras yo intento dejarte atrás Siento dentro de mi alma un hueco que no lleno ya que no estás Flores bajo el agua, sin aliento, nada calma este dolor Para toda mi alma, te lo pido, solo hazme un favor Admite, nunca tuve tu amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Amén.